Doctor Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, cuéntenos acerca del primer foro regional de energías alternativas que se desarrolla hoy en el Centro de Convenciones. Por iniciativa de la Unidad de Planación Mineroenergética, la Gobernación de Tolima, la Corporación Autónoma Regional de Tolima y varios empresarios, hemos convocado al primer foro regional de energías alternativas, precisamente para notar que nuestro territorio tolimense tiene mucha potencialidad de generar energía solar. En este sentido, estamos abriendo la ventana para poder recibir propuestas de establecimiento de proyectos de energía fotovoltaica en nuestro departamento. Y la noticia es que la Corporación Autónoma acaba de aprobar los términos de referencia para que empiecen a radicar las solitudes de licenciamiento ambiental de aquellos proyectos que pretendan establecerse en el departamento de Tolima para generar energía alternativa. Se habla de cerca de 21 plantas de este tipo de energía. ¿Por qué el departamento de Tolima? El departamento de Tolima tiene mucha potencialidad en la medida que tenemos una muy buena capacidad luminínica, de más de 4.5 kilovatios metro cuadrado hasta 5.5 kilovatios cuadrados, cuando el tope es de 6 o 7 kilovatios metro cuadrado. Esto nos da una posibilidad enorme, adicional a que estamos muy cerca, en el centro del país, las redes de interconexión eléctrica del sistema nacional. Una invitación para todos los de Periodismo al Día para que se conozcan más acerca de la energía alternativa y también que sean conscientes de que sembrar árboles es vida. A todos los televidentes, invitarlos a que permanentemente sean conscientes de que todos tenemos un rol ambiental que cumplir y empezamos con hábitos muy sencillos, sembrar un arbolito para que genere oxígeno y sobre todo ser muy racionales en el uso de la energía y del agua.